Miles de feligreses disfrutarán la Semana Santa Rocaña, puesto que la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Ciudad creó un sinnúmero de actividades para la Semana Mayor, donde propios y visitantes gozarán de la tradición y cultura de la ciudad. Con una exposición religiosa el sábado 13 de abril hasta el 21, que es domingo de abril, luego el mismo sábado una tarde cultural con danzas, música de 2 a 7 de la noche. Igualmente el sábado 14, el domingo perdón, 14 de abril, con una programación que es una fusión de danza y gastronomía acá en el Complejo Histórico a las 7 de la noche. El lunes y martes con talleres lúdicos formativos, lúdicos religiosos en las diferentes bibliotecas como Mario Javier Pacheco, Chahín Neme, Luis Eduardo Páez García y en las horas de la noche el cine al parque en el Parque San Agustín y en la plazuela de la Gran Convención San Francisco. La programación se extiende a los días principales de la Semana Mayor, el jueves, viernes y sábado. Aparte de las magnas procesiones que engalanan la ciudad, también hay encuentros familiares en el marco del tema religioso. Tendremos música sacra en los diferentes puntos, en los diferentes parques. El jueves en la noche también tendremos y tendremos la participación de la Feria y el Arte del Sabor que es organizada por la Cámara de Comercio, obviamente con el apoyo de la Alcaldía Municipal. El viernes tendremos las Viacrucis, tendremos una representación en vivo desde Juan XXIII hasta Pueblo Nuevo terminando en Pueblo Nuevo con música sacra. Igualmente en el barrio Cristo Rey terminando las Viacrucis también los recibiremos con música sacra. El sábado comenzamos a las 7 de la mañana con una actividad turística, un touribus donde vamos a hacer un recorrido por los diferentes miradores, Santa Cruz, Cristo Rey, Pueblo Nuevo terminando en el Santuario del Agua de la Virgen con unas actividades culturales como representación en vivo y música sacra. Y en las horas de la noche actividades culturales y cerramos con el domingo 21 de abril con la Feria y el Arte del Sabor y con música sacra. Se hace una extensiva invitación a la comunidad en general a participar de las actividades que están programadas desde el sábado 13 de abril hasta el 21 del mes en este año en curso.